Como se viene la pava En busca de su pavito Como se viene la pava En busca de su pavito Así se viene la mía Que está resentida porque soy malito Así se viene la mía Que está resentida porque soy malito Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar El pavo ya no lo quiere Porque la pava es celosa El pavo ya no lo quiere Porque la pava es celosa Como es un pavo contento Quiere estar al viento como mariposa Como es un pavo contento Quiere estar al viento como mariposa Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar El pavo ya no lo quiere Porque la pava es celosa El pavo ya no lo quiere Porque la pava es celosa Como es un pavo contento Quiere estar al viento como mariposa Como es un pavo contento Quiere estar al viento como mariposa Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el trabito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el trabito se va a enamorar